política local también. Ayer el expresidente Mauricio Macri dio un discurso con mucho contenido político en un claro intento por desviar cualquier tipo de versión de una fusión entre la libertad avanza que viene siendo reclamada por el presidente Javier Mirey y el PRO, allí Macri hizo un muy fuerte apoyo al rumbo económico del gobierno diciendo que la gran mayoría de las cosas que está haciendo Mirey ellos las habían prometido previamente, pero que lo que cree que le falta a Mirey tiene una deuda pendiente, es el armado de un equipo y que no alcanza simplemente con acumular personas valiosas, sino que un equipo requiere coordinación y que Macri estaba viendo ahí que eso es lo que no estaba pasando. En castellano, ¿qué quiere decir esto? Primero, un rechazo a la postura de Patricia Bullrich de intentar llevar una buena porción del PRO hacia la libertad avanza. Macri de alguna manera con esto echó por tierra todo, también dijo que él tuvo una charla con Mirey de más de dos horas en la Quinta de Olivos, en la que le dijo que en el siglo XXI una pareja que va a casarse, primero tiene que convivir y ver cómo se lleva en relación a este tema de la fusión, que sería el casamiento, que es lo que Mirey plantea para las elecciones de 2025. ¿Cuál es el trasfondo que hay acá por el cual Macri y Mirey estuvieron juntos? Santiago Caputo, el asesor estrella de Mirey, también salió a tirarle lobo a Samacri. Es que hay temor de una especie de alianza entre el PRO que representa el expresidente y Victoria Villarroel, que en las encuestas hoy está mejor posicionada que Javier Mirey. Ellos ven ahí que hay una posibilidad de alguna manera de enfrentar internamente a Mirey en 2025, no le gusta nada al gobierno una posibilidad de ese tipo, con lo cual Macri y Mirey comenzaron a acercarse, pero Macri también sabe que una unión con los libertarios en este momento haría que el PRO quede fagocitado dentro de esa unión. Es decir, que Mirey tome todas las decisiones que tenga que tomar y que el costo político de los aciertos, pero sobre todo de los errores, los pague Macri. Creo que esto es lo que el expresidente no quiere hacer, a pesar de que obviamente tiene que apoyar públicamente al rumbo de la economía. Primero, porque no nos olvidemos que Macri es un representante histórico del establishment y que el gobierno está tomando muchas medidas a favor del establishment. Y en segundo lugar, porque bueno, un fracaso de la gestión de Mirey sería indirectamente también un fracaso de Macri, ya que todos los diputados y senadores del PRO apoyaron una y cada una de todas las iniciativas más polémicas que presentó el presidente. Es así como lo decís. Bueno, estaba viendo, entre otras cosas, que Santiago Caputo, como bien lo decías vos, hay uno de los principales asesores del presidente Javier Milei, salió a elogiar a Mauricio Macri en la previa al acto del día de ayer, en donde encabezaba el líder del PRO en la boca y había trascendido esta larga reunión en Quinta de Olivos. Aproximadamente cuatro horas duró la cumbre en Olivos. La cumbre, como bueno, la calificó el mismo Santiago Caputo, que dijo que estamos enormemente agradecidos por el apoyo incondicional al cambio que se está llevando adelante el presidente Javier Milei hablando del poco afecto en las apariciones públicas. En realidad, claro, la reunión que duró dos horas fue una reunión que no trascendió, que tuvieron Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Esa es la que duró dos horas, esta duró cuatro horas. Y bueno, entre los ausentes, ayer en la cumbre del PRO no estuvieron ni la ministra de Seguridad ni el ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que está construyendo un espacio propio, de centro, con personas como Martín Lustó, Florencio Randazzo, esa famosa tercera avenida o la avenida ancha, avenida del medio, que en Argentina parecería no tener espacio, ¿no? Cada persona que busque por la avenida del medio se choca con un techo del 7, 8% y no lo puede superar nadie, la gente quiere estar a favor o en contra de Cristina durante dos décadas, a favor o en contra de Milei ahora en estos meses. La grieta sigue siendo una protagonista desagradable de la política argentina, desgraciadamente. Exactamente. Bueno, dentro de los anuncios a nivel nacional también tenemos que nombrar esto de que el gobierno envió el proyecto para la reforma de la Ley de Seguridad Interior. Hablamos de una reforma que permite un comité de crisis que autoriza la participación de militares en el caso de narcoterrorismo, teniendo en cuenta todo lo que fueron, bueno, los hechos que se registraron en Rosario. Sin ir más lejos, estaba la posibilidad que vuelva Di María, ¿no? A la Argentina y una de las razones por las cuales hablaron en alguna oportunidad los ganadores de la Copa América es la violencia y la inseguridad que viven sus familias en Rosario, ¿no? Y Rosario que estuvo en la palestra a principio de año y el gobierno de Javier Milei aprovechó para anunciar un proyecto de ley que representa un viejo anhelo de sectores afines para la participación de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Doméstica y que además es un proyecto que viene de la mano de la Ministra Patricia Bullrich. A ver, es muy difícil juzgar, uno no es nadie para juzgar dónde tiene que vivir una persona o dónde tiene que dejar de vivir, desarrollar su vida, criar a sus niños. La decisión de Di María, finalmente, después de prometer que iba a volver a Rosario Central y después de las amenazas que tuvieron sus hijas, desistir de esa posibilidad, la seguridad es absolutamente respetable, no hay ninguna obligación para que un jugador vuelva al club del que es hincha si no quiere volver, si no puede volver o si tiene inseguridad por volver. La inseguridad que vive Rosario me parece que es una inseguridad que excede a Di María, que viviría en una mansión de cristal custodiado por 15 efectivos de la Policía Federal, a diferencia de los ciudadanos de a pie que no tienen esa situación, de la misma manera que Messi cada vez que viene a Argentina, él está 5, 7, 10, 30 días en Rosario. Sí. Claro, están en lugares donde obviamente no se cruzan con los soldaditos de los monos, no se iba a cruzar Di María tampoco si viene con los soldaditos de los monos. En contraposición de eso, decidió firmar un año más con el Benfica de Portugal, ¿no? Sí. En donde, de paso también, los salarios son diametralmente diferentes del que va a recibir el Rosario Central. Repito, esto no es ningún tipo de juicio de María ni nada. Lo que sí, a veces a mí me molesta un poco el tema que, bueno, digan, no, mirá, no, está muy inseguro, no siento seguro que mis hijas vivan acá. Mirá, muchísimos argentinos viven en Rosario y nadie dice que él tenga que hacerlo, pero digo, que no se ha usado la inseguridad como un argumento para, a lo mejor, algunos otros argumentos por los que Di María no quiera venir a jugar acá. Porque volvemos a lo mismo también, Di María es un hombre en el que, digo, por lo conocido que es, lo famoso y lo millonario que es, van de la, ya sabemos cómo vive esa gente, van del club a la casa, siempre custodiado, manejan con choferes, bueno, tiene temor por sus hijas, es comprensible, este, pero bueno, imagínense si Di María tiene temor por sus hijas, lo que debe estar viniendo una persona común de Rosario que tiene que levantarse todos los días para llevar a la escuela a sus hijas, ¿no? Exactamente, bueno, pero lo traigo yo a colación justamente porque se dio a conocer las distintas amenazas, ¿no? Además de lo que le llegaron a los padres, también a la hermana en la inmobiliaria, esto de la próxima vez que recibas la cabeza no va a ser de un chancho sino la de tu hija y que lamentablemente son llamativos, no solamente hablamos de la inseguridad, sino ya esta cuestión directamente personal de lo que no entienden es por qué ponen en segundo lugar, es fácil maltratar en las redes sociales, no ponerse en la piel de los jugadores y una decisión de un futbolista que la tomó más que nada apoyando el tema de la familia también. Recordemos que si bien ellos están en el exterior viviendo con sus familias más directas, que hablamos de las esposas y de los hijos, la familia de los jugadores reciben constantemente amenaza. Esto de una cabeza en el chancho y una bala en la frente es tremendo. No, sí, no estoy minimizando, no es que está, a ver, por eso quiero aclararlo porque a veces también incluso hablar de los jugadores de las selecciones es difícil porque parecería que están en una caja de cristal en donde cualquier persona que menciona algo es, ah, los próceres del país dejaron su alma por la Argentina, mirá, todos dejamos el alma por Argentina, un obrero de la construcción que tiene que levantarse para ir a construir una vivienda para otro argentino también está dejando el alma por Argentina. Yo simplemente lo que digo es que obviamente la sensación de la inseguridad aqueja muy fuerte no solo a Rosario sino a todo el país y que imagino que entre los argumentos de Di María debe estar para no venir la inseguridad, pero imagino también que debe haber algunos otros teniendo en cuenta las posibilidades que tiene Di María de seguridad que no tiene el resto de los habitantes de la Argentina. Es así y viniendo justamente, volviendo nuevamente a lo que es este proyecto, Adorni, el vocero dijo, con el fin de incorporar una nueva opción, el empleo militar a pedido de un comité de crisis, se propone que las fuerzas trabajen de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo con acción de patrullaje, control de personas, vehículos en las zonas determinadas. No nos tenemos que olvidar que cuando se aplicaba esta ley, no ley, sino el protocolo antipiquete, perdón, el protocolo antipiquete subían las fuerzas de seguridad a los colectivos con el celular en la mano apuntándole a las personas para después tener el registro de quienes se acercaban en la zona de Congreso y de Plaza de Mayo, teniendo presente todo lo que fue el desplazamiento y el gasto no excesivo en las fuerzas de seguridad, que no fue solamente en momentos de las marchas, sino con todo lo que fue pasando en el país y que esto no cambió en absolutamente nada lo que fue el caso LOAN y tampoco cambió absolutamente nada la situación que vive en Rosario. No, es que la situación que vive en Rosario no es una situación aislada de Rosario, es decir, para empezar, Rosario no es productor de droga, al no ser productor de droga obviamente estamos hablando de que hay varias otras provincias involucradas directamente en el crimen organizado que se realiza en Rosario. El 80% de otro día he escuchado a un periodista especializado en policiales de Santa Fe, el 80% de la droga que circula en Rosario viene en Salta y Jujuy. Que son ingresos fronterizos. Por supuesto, es decir, viene de Bolivia, ¿sí? Entonces, digo, a ver, no, bueno, vamos a concentrar mil millones de gendarmes en Rosario que estén patrullando, vos los veías controlando el tránsito, pidiendo realmente documentos a la gente que estaba en los autos, parecía vergonzoso realmente en vez de mandarlos a desactivar las casillas de venta de falopa que tenés en todos lados en Rosario, los soldaditos, bueno, entonces, si vos vas a hablar realmente de la inseguridad de Rosario tenés que hablar de la inseguridad argentina, tenés que hablar de las fronteras colador que tenemos en el norte, por donde ingresan kilos y kilos y kilos de droga todos los santos días sin ningún tipo de control, cómo llegan a través de la ruta 34 y de la ruta 9 a Rosario para salir por el puerto hacia Europa y Estados Unidos, hay toda una red que no está en la Argentina preparada y que, bueno, concentró su atención por la ola de violencia en Rosario, pero en realidad acá, Jujuy y Salta, es donde empieza todo y donde prácticamente no tenemos operativos de decomiso en la frontera, muy, muy pocos, ¿no? No solamente acá, tenemos que ver qué es lo que pasa con la frontera tripartita, qué es lo que pasa con Formosa, que también tiene acceso directo con Paraguay, en el caso de Corrientes, de Entre Ríos, bueno, toda la parte del litoral que tiene también una llegada directa a lo que es Brasil, a lo que es Uruguay, bien lo decía por ahí el tema de Paraguay, porque no es solamente lo que pasa acá en la provincia de Jujuy y en concordancia con lo que pasa con Salta, ¿no? No, y aparte, a ver, cuando el crimen organizado se instala en un lugar es también porque hay una ausencia del Estado no solo en materia de seguridad sino también en materia de justicia social y de empleo y de ingresos, porque, digo, ¿qué soldadito va a querer a los 12 años ir a cursar su séptimo grado de la escuela para después pasar a primer año, para aprender, después a los 18 años buscar un trabajo en una fotocopiadora por el cual no llegue a fin de mes? Si ese mismo día tu vecino te ofreció llevarte 150.000 pesos en un día vendiendo falopa o simplemente quedándote en la puerta de la entrada de la villa para avisar cuando la policía viene o no viene. Ahí es donde falta el Estado, ¿no? Falta el Estado primero para inculcar valores, de decir, mirá, no necesariamente el que te pague más es lo mejor para vos, ¿no? No necesariamente la ley de la vida es la ley de la plata, porque eso es lo que te puede llevar a un cajón o a la cárcel de por vida también. Pero bueno, para eso tiene que haber un Estado, para eso tiene que haber un Estado que vaya a buscar a los chicos que se fueron de las escuelas, para eso tiene que haber un Estado que le dé trabajo a los padres de los soldaditos, para eso tiene que haber un Estado que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores en relación de que empiece a ser por lo menos un negocio trabajar y no que vos veas que tu amiguito viene con unas súper zapatillas, un súper celular porque estuvo custodiando la puerta de la entrada de la villa durante todo el día y que el pibe que labura, le ayuda a su viejo en una fiambrería sabe que no va a poder comprarse ese celular, ya no en un mes, en todo un año. Entonces se dice, che, yo soy un tonto, digamos. No, no sos un tonto, está muy bien lo que estás haciendo. Ahora, anda a explicarlo, ¿no? Anda a explicarlo. Una sociedad que te dice, levantate a las 7 de la mañana, trabajá para quedar en la pobreza y no poder comprarte ni un par de medias o tenés la opción de los soldaditos, ganar 150 lucas por mes o por día vendiendo droga. Que para ellos lo ven como normal porque nacieron con eso, ni siquiera creo que lo vean como algo malo, sus amigos lo hacen, sus familiares lo hacen. Sí. Es la ausencia del Estado y mucha falta de educación sobre todo. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con la gente de Arda, que siempre le agradecemos, ¿no? Porque ellos están abocados a todo lo que es la Asociación de Reducción y Daños de Argentina, que tiene que ver mucho con el consumo de distintos drogas, no solamente hablar del alcohol, sino de aquellas que son de acceso mucho más fácil que otro, pero que también lo charlábamos un día acá con la psicóloga y con un trabajador social, el tema que las edades han bajado un montón cuando hablamos de consumo, ¿no? Ya no nos encontramos con jóvenes, con jóvenes que están en la secundaria, sino también con niños y entra un rol fundamental estos actores sociales, ¿no? No solamente hablar de los docentes, que en algún momento destacábamos, ¿no? Que los docentes dan los primeros alertas o las primeras banderas rojas cuando hablamos de los jóvenes y de los niños, sino también trabajadores que pertenecen al Estado, que son actores necesarios y que muchas veces están ausentes en algunos sectores, en algunos barrios. ¿No tenemos que irnos a la capital federal para ver esto? No, y donde está ausente el Estado está presente el narcotráfico. Esto es así, digamos, con lo cual ninguna... Recordemos, aparte, deben haber visto muchas series de Pablo Escobar, por ejemplo, el mega narco colombiano, ya muerto obviamente en la época del 80, en donde Pablo Escobar era el ídolo para mucha gente pobre de los lugares porque Pablo Escobar construía parques, Pablo Escobar ayudaba con zapatillas a los chicos que no las tenían, Pablo Escobar tuvo la visión de ocupar el lugar social que el Estado colombiano no estaba ocupando. Entonces la gente, de alguna manera, lo veía como una especie de Robin Hood. Ah, bueno, mirá, sí, este mata, este vende droga, sí, es verdad. Bueno, pero ayuda a los pobres. Y cuida el barrio. Sí. Y la verdad es que ayudando a los pobres y cuidando el barrio estaba haciendo por ellos mucho más de lo que estaba haciendo el Estado colombiano, digamos. Con lo cual, cuando vos dejás, cuando vos te vas de la asistencia social, alguien la va a ocupar, ¿no? Y si le ocupa el narcotráfico es una catástrofe porque estos chicos a los que les da, entre comillas, trabajo, son los primeros que después el narcotráfico sacrifica en pos de su propia seguridad, ¿no? Exactamente. Y bueno, este es otro tema que viene de la mano en la baja de la imputabilidad a los 13 años, ¿no? Que por ahí encuentran como la única solución directamente agarrar a los chicos que están en época de escolarización, el tema de la política, ¿no? De, no sé, ponerlos como jóvenes punibles, ¿no? Directamente a estos niños de 13 años y en realidad de buscar otras herramientas, ¿no? Para contenerlos, para ayudarlos, para sacarlos de esta realidad y para poder contenerlos. No decimos re-incentarlos a la sociedad porque quizás es la única realidad que ellos manejan, la única realidad que conocen. Y el contexto también que los tiene alrededor que quizás el consumo de los padres, quizás la venta, esto que decías, en las esquinas, que el acceso mucho más rápido de la droga antes de la escuela. Hay una serie de razones y que la imputabilidad por ahí bajarla en vez de buscar otras herramientas, tampoco podría ser una solución. A ver, la Constitución, la Constitución argentina dice claramente que un chico de menos de 18 años es menor de edad, ¿sí? Y lo dice en base a su desarrollo hormonal, cerebral, formativo, alimenticio, la posibilidad de ser independiente, de conseguir un trabajo, ¿no? No lo dice porque sí. Entonces, los legisladores pueden aprobar una ley para bajar la imputabilidad que hoy está en 16 años a los 13, lo pueden hacer, tendrán sus argumentos, ¿no? Cada uno tendrá su postura. Eso no... Una ley no cambia el desarrollo emocional y mental de un niño. Un niño de 13 años, está claro que tiene conciencia de las cosas que hace bien y mal, pero no tiene la madurez necesaria muchas veces para interpretar correctamente esos actos. Y eso, mandar a la cárcel a un pibe de 13 años 20 años de prisión, porque, bueno, la ley que en este momento está debatiendo el Congreso Nacional prevé una pena máxima, sea cual sea el delito, de 20 años para los menores de edad, ¿no? Es decir, por más que la pena sea de 50 años, bueno, no va a cumplir más de 20 años en la cárcel. Me parece que, digamos, a esa edad uno todavía no está preparado para afrontar una... Te dicen, delito de adulto, pena de adulto, ¿no? Hay un poco un dicho así, este... Bueno, pero este es un delito de un niño. ¿Tendrá la gravedad de un delito terrorista? Nadie dice que no, ¿no? De hecho, hay chicos asesinos tremendos, digamos, pero... Pero bueno, en particular, yo creo que agarrar a un pibe de 13 años, condenarlo a 20 años de prisión, no sé, no creo... No creo, no creo incluso que eso pase fácilmente por la justicia si hay presentaciones judiciales posteriores, porque estaría violando el pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Exactamente. Bueno, son algunos de los detalles, bien lo decías ahí, en el debate de las comisiones, Comisión Legislativa Penal, Familia, Niñez, Juventudes, quien estuvo cruzándose fuertemente, ¿no? Fue José Luis Esper con la diputada Zarnacho, ¿no? Teniendo en cuenta de que ella decía, ¿no? Prácticamente se mueren los pobres, y una mirada hacia los barrios populares, que ella tiene conocimiento de causas justamente hablando de los barrios populares. Nosotros pegamos el volantazo, Huguito, en esta oportunidad tenemos que darle la bienvenida, porque, y lo ponemos en contexto, se viene la Semana Mundial de la Lactancia, empezó con el día de ayer, va a continuar unos días más, y como para también contextualizar la importancia justamente de la lactancia materna, la tenemos a la doctora Claudia Castro, que es directora provincial de Maternidad e Infancia, ya en línea, para que nos cuente los detalles, porque no solamente es la Semana Mundial, sino el mes de la lactancia, y Jujuy tiene acciones de difusión. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, y bienvenida a Minuto a Minuto. Carla y Hugo la saludan. Buen día, Carla, Hugo. Un gusto escucharla. Buenos días. Nosotros queríamos ahondar en detalles, sabemos de que esta campaña tiene una importancia, no solo por los múltiples beneficios de Amamantar, sino también de reflexionar sobre la responsabilidad, estas claves para la salud, y hablando justamente de los primeros días de vida de una persona. Así es, así como lo manifiestas, es una estrategia clave, es un paso importantísimo en la vida de las personas, y sobre todo porque nos da esta posibilidad que durante el embarazo, durante el control prenatal, la familia, o sea, no solo la persona gestante, sino la familia pueda enterarse de los beneficios de la lactancia materna, y poder activar acciones que son acciones de muy bajo costo, porque realmente es tiempo, escucha, acompañamiento, apoyo, pero de alto impacto, porque realmente benefician al ser humano en todos los aspectos, físicos, de salud, emocionales, la prevención de enfermedades, la mejora de la salud, no solo en lo que se respecta a que va a tener una alimentación la mejor, la máxima, sino que va a hacer acciones que van a prevenir enfermedades en la adultez, en la vejez, así que no tiene precio, la verdad, hablar de lactancia, invertir tiempo en lactancia, informarnos, y celebramos, la verdad, que estos acontecimientos, como la Semana Mundial, o como el mes de la lactancia que nosotros tomamos en Jujuy, nos habilita y permite que los medios pongan en agenda, y la verdad que eso nos da mucha alegría. También preguntarle sobre el rol de las puericultoras, entendemos de que un tiempo atrás era un desafío muy grande, especialmente para las madres primerizas, encontrarse, no solamente con las etapas del embarazo, sino el nacimiento del bebé, y los primeros inicios de la lactancia, que tienen desafíos que quizás la experiencia de una no se adapte a la otra, pero también la contención, el acompañamiento, porque también dentro de los procesos emocionales que atraviesa la madre, es acompañar al recién nacido, pero sobre todo a esta persona gestante, que ve no solamente los cambios físicos, sino también todo, todo lo que la rodea. Así es, si bien las puericultoras son parte del equipo de salud que está abocada, que tiene ese rol, esa tarea, aparte generalmente son personas que son muy comprometidas también desde lo emocional y hacen un acompañamiento integral, nosotros apelamos a que todo el equipo de salud, todo el equipo de salud, y todas las personas que integran un establecimiento de salud, tanto público como privado, todos puedan aportar conceptos claves y acompañar y ayudar a las personas para ejercer a las familias, sobre todo a la puerpera reciente, a ejercer esta acción tan importante como es la lactancia. Si bien este grupo son profesionales muy capacitados, nosotros con la estrategia de poder acreditar hospitales amigos de la lactancia o puestos de salud amigos de la lactancia, nuestro foco es todo el equipo, o sea, todo, enfermería, médicos, obstetros, obstétricos, ginecólogos, administrativos, personal de seguridad, o sea, creo que la única manera en la cual pueda llegar esta información vital es que todos hablemos el mismo idioma y todos seamos responsables, tengamos ese sentimiento de ser responsables para que la información le llegue a cada persona y a cada familia. Ese sería el objetivo. Si bien hay personas obviamente más entrenadas, de esa manera vamos a disminuir la brecha que existe, que la primera brecha es la brecha de la desinformación. Exactamente, que nos parece elemental, porque muchas veces el acompañamiento está presente desde los primeros momentos de la gestación, pero muchas veces no permiten los medios y las embarazadas se encuentran con esta incertidumbre, después llegado el momento de la lactancia también, coincidir que las condiciones estén óptimas para la salud, sumar el apoyo, el acompañamiento, ahí bien lo decía usted, que todo el equipo esté capacitado en lo emocional y que además de esto brindarle la información necesaria para entenderlo desde lo que es el futuro de la parte física de la persona, hablando del aporte completo, integral que tiene la primera lactancia para el ser humano. Así es, por eso como vos mismo lo decís, si el equipo se capacita, el equipo en primer lugar informa a la persona gestante y el núcleo, la red de apoyo que la rodea, que la va a acompañar en el momento del nacimiento y las condiciones son óptimas, se puede dar el primer paso, que es el primer paso que se llama la hora de oro, que es la primera hora donde el bebé nació, para que pueda en sus tiempos y de acuerdo a su propia fuerza que se ha preparado desde dentro de la panza, poder amamantar en esa primera hora y tener ese contacto piel a piel y estar con su familia y lograr realmente ese amamantamiento en esa primera hora. Para eso, obviamente, se preparan, no solo se preparan las familias, se prepara el equipo y vuelvo a decir, si las condiciones son óptimas, incluso esto se puede hacer tanto sea parto o sea un nacimiento por cesárea, es una de las primeras acciones. Luego, la información, porque muchas veces el tema en lactancia, por allí hay que tener convicción, o sea, la madre tiene que tener esta convicción de que su leche es el mejor alimento, el alimento que tiene el mejor valor, el alimento que es totalmente versátil, que se adapta al requerimiento de su bebé, que muchas veces lo común, por ejemplo, lo cotidiano, yo abro mi heladera y si yo veo tres frascos de leche, yo sé cuánto hay ahí porque lo estoy viendo. En cambio, con la lactancia, no necesitan ser los pechos enormes, gigantes, o estar cargadísimos de leche para que uno crea que tiene leche. La formación de la leche depende de una buena prendida, de una buena succión y es un mecanismo inmediato, un mecanismo en el cual participan hormonas, participan elementos de estímulos neurológicos, el solo hecho de la mirada, del contacto, de la intención de querer que ese momento sea un momento único, despierta todos estos mecanismos, la tranquilidad, despierta ese mecanismo de la formación de la leche, o sea, el bebé de succión es forma. Entonces, por allí hay muchas mamás y muchas familias, y ahí influye mucho la abuela, la tía, la prima, la vecina, que por la vez le dicen no, no, no tenés leche, mira, re chiquitos tus pechos, mira que esto es ese otro, y le va diciendo cosas que obviamente hacen sentir, hacen dudar a esa puérpera reciente que aparte está recuperándose tal vez del dolor, del parto o de una cesárea, y por allí ve que trae alguien o piden una mamadera, la ve, ve la leche, ve que entra la leche, que la mamadera desaparece, el líquido dentro de la mamadera, y aparte como la leche artificial nunca va a ser igual, jamás, jamás, ninguna, por más carísima que sea, no le llegan a los talones a la leche humana, es una leche pesada, pesada, entonces los bebés se duermen profundamente porque es como si para un adulto uno se comiera dos telocro, por decir, uno se siente, al ser algo pesado, le da sueño, y no significa que estén mejor alimentados que con la leche humana, con la leche humana el bebé primero que siente, toma, se alimenta, porque está altamente rico en proteínas, en vitaminas, en inmunoglobulinas, o sea, todo lo que preparó la mamá durante los nueve meses le transmite a través de la leche, pero es una leche liviana, es una leche liviana, es una leche que el bebé toma, y al poco tiempo puede querer volver a tomar porque también busca ese vínculo, ese contacto, ese momento en el que escucha el corazón de su mamá, en el momento en el que está abrazado y recuerda a sus momentos de estar dentro del útero, entonces los bebés que toman teta son bebés que muchas veces piden más seguido, están más pendientes, digamos, más demandantes de su mamá, por eso es que la ayuda tiene que ser de las familias, si la familia no colabora, la familia no ayuda, el entorno, nuestras redes de apoyo, la persona que acaba de tener un hijo no va a poder volver y hacer todo lo que hacía antes, más dar la teta, entonces allí es donde nosotros decimos si la información es completa, si la información atraviesa no solo a la persona que está gestando, sino a su núcleo de apoyo, a los que la rodean, va a tener mucho, 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 mucha contención, y ahí vamos a disminuir esta brecha. Bien, doctora, también preguntarle, ¿no? Porque si bien los beneficios para la persona que amamanta, bueno, ahí hacía usted todo un recorrido, ¿no? El tema de la depresión postparto, de mejorar la presión arterial nos parece fundamental, el vínculo afectivo, pero también qué es lo que pasa con aquellas madres que quizás la lactancia no se les da, ¿no? Por una serie de razones, entendemos que el calostro que es la primera leche, ¿no? Que da un aporte fundamental a los niños, pero que sin embargo hay muchas madres que no tienen la posibilidad de amamantarlos, ya sea porque la misma fisonomía o la misma naturaleza y el desarrollo no se les permite, pero también esto queda, ¿no? Como una cuestión de, una cuestión, no sé si decirlo, ¿no? Pero como un juzgamiento social, ¿no? ¿Cómo no lo amamantas vos a tu hijo y recurrís a la fórmula? Que muchas veces pasa y que nos parece elemental también ponerlo dentro de la discusión. Tal cual. Hay situaciones, situaciones en las cuales, por ejemplo, situaciones médicas, en las cuales hay una indicación por alguna enfermedad por la cual la madre esté transcurriendo y que existe un riesgo de transmisión por la leche humana, entonces hay una indicación médica de no amamantar. Otras veces, por ejemplo, entendemos que si una mujer transita una situación de un embarazo forzado, una mujer o un adolescente, un embarazo que ha sido producto de violencia sexual, tampoco, obviamente, todas esas situaciones se van contemplando durante el control prenatal si es que previamente no pudo acceder a, por ejemplo, si fue víctima de violencia y podrá haber acudido antes a un equipo de salud para que le brinde toda la información de todos los derechos que tiene una mujer con un embarazo producto de víctimas de violencia. Si no pudo acceder y llegó a una culminación de un embarazo, obviamente que todo eso se va a tener en cuenta y estas son las situaciones en las cuales se le dará todas las diferentes posibilidades incluso de la adopción y se inhibirá la lactancia y se evitarán todas las complicaciones porque los pechos son glándulas que se preparan de igual manera y después del nacimiento se produce la bajada de la leche. Pero si respecto a, por ejemplo, situaciones fisiológicas como vos decías de tener, por ejemplo, un pezón umbilicado o tener unas mamas que la persona crea que anatómicamente tienen alguna dificultad necesita un mayor acompañamiento del equipo pero si está el deseo si está el objetivo o sea, si durante el embarazo consultó, fue examinada y el equipo considera, por ejemplo, que puede hacerlo porque hay situaciones como, por ejemplo, pezón umbilicado que se prepara en el momento no durante el embarazo sino en el momento en que está por amamantar hay pezoneras de silicona muchas técnicas con las cuales tiene que ser algo como decirte hay que valorar cada caso pero para decir bueno, por esta razón no vas a poder o sea, son muy pocas situaciones incluso, por ejemplo si algunas mujeres por allí porque a veces le dicen no, es que tiene que pasar tantas horas para que le vuelvas a dar y ahí todo lo contrario por allí la leche es a libre demanda o sea, si quiere a la hora quiere a la media hora quiere de nuevo le puede dar porque cada vez que el bebé succiona forma leche ahora, cuando pasaron muchas horas y por ahí no le dio por cualquier motivo porque no estuvo algo por ahí los pechos están duros están muy tensos y ahí por ahí esa congestión puede provocar dolor y a veces fiebre y más bien tiene que utilizar algún medio físico o algunos paños calientes o agua caliente para que se ablande y pueda salir la leche y le puede seguir dando entonces a veces incluso en esa situación todo se puede prevenir o consultar precozmente o rápidamente al equipo de salud para que no tenga una consecuencia como es por ejemplo una mastitis o un acceso mamario y ya es algo más complicado y va a requerir una intervención son pocas las situaciones en las cuales como te digo por indicación médica o por una decisión obviamente porque en esto lo que prima es la intencionalidad la intencionalidad la voluntad la información el acompañamiento obviamente cuando una persona está totalmente convencida y lo puede hacer bien le parece si repasamos las actividades para el día de hoy y cómo tienen que encontrarse con todo el cronograma para poder este del otro lado las personas que nos están escuchando puedan acceder a cada una de las charlas sí bueno hay actividades en diferentes hospitales en diferentes puestos de salud pero sobre todo se comienza nosotros tenemos actividades tanto a nivel provincial nacional y municipal tanto el 5 hay una jornada de apertura de la de la de la semana de la lactancia el miércoles 7 tenemos una actividad con Nación dirigida a todos los equipos espiritual para todos los equipos de la provincia el miércoles 14 tenemos presentación de de las actividades este en el marco de la semana mundial de la lactancia eh eh acá en la provincia el el jueves 15 vamos a presentar en el materno infantil eh una encuesta que hicimos desde acá desde el Ministerio de Salud eh que se llama en Prolac que es una presentación y también un un programa que se está este diseñando junto con el municipio eh y el Ministerio de Desarrollo el jueves 15 va a haber un este un stand acá en el en el en el Centro de Especialidad del Norte en el Centro Urbano y el viernes 30 en el Parque San Martín vamos a hacer el el cierre del mes de la lactancia con actividades específicamente para la comunidad buenísimo doctora le agradecemos un montón por la comunicación y seguramente vamos a tener la posibilidad de dialogar con usted más adelante con mucho gusto agradecerles agradecerles el espacio agradecerles eh la información y y siempre que las las personas puedan acercarse a algún poste de salud o a un hospital eh eh preguntar preguntar a cualquier personal para que los los oriente eh la información el el camino la llegada a disminuir esta brecha como es el el objetivo o el lema de este año muchísimas gracias ahí dialogábamos con la directora provincial de maternidad e infancia Claudia Castro eh igual todo el cronograma lo vas a encontrar en el tribuno de Jujuy que nos parece fundamental empezó en el día de ayer con eh este las distintas actividades un cronograma bastante variado que va a ir desde el materno infantil que en el día de ayer estuvieron en el área de puerperio pero que va a continuar la semana que viene con los proyectos multidisciplinarios los índices de lactancia el tema de la presentación de eh cómo realizar el acompañamiento en el caso de bebés prematuros bueno así extenso no solamente en Capital sino también en Palma Sola en Pal, Palabra, Pampa y en los distintos puntos de la quebrada y de la Pula bien bueno un tema interesante digamos este igual a mí me queda esto ¿no? de eh muchas veces lamentablemente hay un juicio social con las madres que no pueden amamantar y que este sí o en la vía pública también es verdad sí me acuerdo cuando hicieron una 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 visibilización ¿no? una actividad acá en Plaza Belgrano porque no les permitían amamantar en la vía pública siendo elemental para un niño no en los distintos espacios me acuerdo de que los negocios claro sí sí el tema de una persona que se siente en un café y que quiera amamantar a su hijo no lo podía hacer el dueño del bar del café y te dice señora no no acá no puede hacer esto sí retírese sí bueno a ver me parece una discusión realmente perdón que puedo parecer este hasta demasiado seco ¿no? pero una discusión prehistórica digamos realmente que el dueño de un bar este te venga a decir señora no no amamante acá porque se le ve la teta digo no tengo sí igual hubo otras posturas ¿no? otros bares otros cafés otros lugares no obvio que actúan distinto sí que actúan distinto es más estoy convencido estoy convencido que debemos estar hablando de excepciones sí que hoy en el año 2024 la mayoría de los dueños de los bares la mayoría de los choferes de colectivos la mayoría de los de los trabajadores de los bancos no va a decir nada si ve una una madre amamantando porque está muy claro en la sociedad ya no hay no hay no hay ningún tipo de debate de que es un hecho de salud y que no tiene nada que ver con lo sexual digamos es una discusión creo que se quedó atrás hace diez décadas ponele que todavía sigan pasando hechos como esos bueno habla mucho de la persona que los está de alguna manera encabezando ¿no? este habla de ignorancia y habla también de una muy maja y muy mala imagen para un local uno se pregunta ¿qué le da mejor imagen a un local? ver un local que tiene la apertura mental de poder darle a sus clientes la comodidad de que pueda amamantar a su hijo en el momento en el que sea necesario porque es un acto de amor y de vida o o ver a un mozo acercándose a una señora poniendo incómodo a todos los que están alrededor diciéndole señora por favor esconda el pecho porque no sé alguien se puede sentir incómodo me parece que en ese caso uno diría che mirá que arcaico este bar yo acá no vuelvo más digamos ¿no? muchas veces la comprensión y el sentido común es lo que nos tiene que guiar acá no hace falta me parece genial las campañas buenísimo una polla la visibilización de las porperías me parece excelente ahora es sentido común estás alimentando un bebé listo le estás dando vida punto no hay más debate digamos no hay más debate me parece gravísimo que ocurra todavía sí, sí, sí hablamos de 2020 no hace mucho tiempo por eso digo cuando digo no hay más debate no quiero decir que lo que vos decís Carla no esté ocurriendo en la sociedad sino que estoy sorprendido que con los avances sociológicos la información que empieza a circular mucho más masivamente las campañas de información haya todavía personas que tengan ese dinosaurio que tengan un pensamiento de ese tipo digamos claro cuando se empezaba a trabajar justamente con lo que era la violencia obstétrica el tema de bueno cómo se las recibía se las atendía dentro de los espacios de salud a las embarazadas y teniendo en cuenta todo eso encima salir a la calle y que tengan una situación en la cual una persona es una montaña rusa de sentimientos emociones hormonales totalmente entendibles que tengas una criatura que está llorando de hambre y no te puedas sentar en la plaza a darle de amamantar es tremendo no, no, por eso digo me parece de otro siglo pero bueno evidentemente sigue ocurriendo sí, sigue ocurriendo por eso legislatura consejo del liberante tomaron en cuenta en las manifestaciones porque me acuerdo que Plaza Belgrano y si no fue 2019 fue 2020 hubo un grupo masivo de mujeres en estapa de amamantar y también personas gestantes que se acercaron a Plaza Belgrano para visibilizar y se crearon espacios espacios amigables pero el tema es ¿por qué tenés que crear espacios amigables cuando tendría que ser una cuestión habitual y cotidiana? es exactamente eso lo que pienso digamos, repito no estoy en contra con las campañas de las campañas de salud etcétera genial buenísimo ahora me parece que ya estamos en un terreno en donde digamos el sentido común tiene que marcar nuestros nuestros actos digamos ya todo bien con los globitos del Ministerio de Salud pero que está genial que lo hagan pero digo me parece que ya no hace falta la persona que todavía no entendió que una madre amamante a su hijo le está dando alimento en el momento en el que el niño lo necesita bueno yo creo que ya es problema exclusivo de esa persona ya no es ni un problema de la sociedad mirá lo que te digo mirá cómo fue avanzando esto que hablaba yo ahí sacaba el tema de violencia obstétrica y que hoy hablar con la doctora que diga que todo el personal esté capacitado para contener hablamos del apoyo el acompañamiento no solamente las puericultoras que en algún momento las puericultoras era una cuestión necesaria para el acompañamiento de la madre especialmente cuando hablamos de primeriza entonces estaba bueno como para ahondar en detalle igual ahora pegamos el volante a su guito si vamos a hablar tenemos un invitado un invitado especial que nos está escuchando en este momento vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de las protestas sociales en la argentina un tema muy delicado de la aplicación del protocolo antipiquetes estas denuncias que realizó el gobierno nacional contra organizaciones sociales por presuntos desvíos de fondos del plan del plan argentina del plan potenciar trabajo y bueno me parece que tenemos una comunicación telefónica que nos puede clarificar bastante esto estamos en diálogo con eduardo beliboni él es el líder del polo obrero que es la rama piquetera del partido obrero beliboni nos escucha si que tal buen día que tal buenos días hubo que las nobro da los saluda bueno contarle un poco a la sociedad por quien no sabe beliboni ha sido procesado en los últimos días por un supuesto desvío de fondos de la organización del polo obrero del plan potenciar trabajo hacia supuestas empresas que emitían según el juez facturas truchas para justificar los gastos esto es así beliboni porque nos cuenta de que lo están acusando sí esa es la acusación hoy estamos presentando ahora en horas menos en minutos estamos presentando la operación a lo que consideramos una percepción política que no tiene nada que ver con ninguna de esas acusaciones que el juez sostiene que son impulsadas efectivamente por el gobierno nacional desde su asunción desde el 20 de diciembre lanzó una especie de cacería pidiendo que se denuncie a las organizaciones sociales que los beneficiarios de programas sociales nos denuncian hay 1.300.000 personas que son beneficiarios de programas sociales y hay 3 denuncias contra el polo obrero 3 personas que son testigos protegidos supuestamente no sabemos quiénes son no sabemos qué han declarado porque tampoco ha sido subida su declaración a la causa pero el juez considera que tiene elementos para procesarnos por defraudación al Estado defraudación al Estado tiene que ver con que dice que con los dineros que el Estado nos dio para realizar determinadas actividades nosotros le digamos el dinero no a empresas sino que dice que no le digamos a otras actividades muy bien nosotros presentamos un detalle ya antes en la apelación ahora lo vamos a volver a presentar con detalle presentamos lo que hicimos con los fondos del Estado con factura pero además con las cuotos y con la certificación antepribano de las compras que hicimos por ejemplo maquinaria para desarrollar emprendimientos productivos desarrollo de actividades de cursos de capacitación todo lo que permitía el programa instalación de comedores populares nosotros hicimos obras de construcción en algunos casos salones de usos múltiples en 43 distritos digamos hicimos 43 obras en distintos distritos obras de construcción es decir una obra de construcción no sale dos pesos no claro imagínense que hemos estado hemos estado rindiendo sistemáticamente todo eso porque el gobierno anterior que era quien implementaba este programa reclamaba que en la medida en que usted vaya haciendo vaya dándole dinero vaya haciendo la construcción se hacía una inspección y se veía si la construcción estaba hecha y si correspondía al gasto que estábamos presentándole y además si la factura que se presentaba era legal porque también puede ser que aunque uno comprara efectivamente las cosas la factura digamos fuera se evadiera impuestos no pero nosotros en este caso no tampoco había evasión impositiva porque antes de presentar el rendimiento es decir la factura la famosa factura astrucha de la que tanto han hablado eran primero presentadas ante la PIP que tenía que aprobarlas y la PIP las aprobó en el 2022 todas las empresas que usted escuchó nombrar por ejemplo Coxtec que es una de las que más se ha nombrado nosotros tenemos y lo vamos a mostrar yo estoy lleno ahora para tribunales vamos a mostrarlas hicimos una gigantografía de la factura de Contex para que la vean en el 2022 no solo de la factura sino de lo que decía la PIP porque uno para rendir al Estado tiene que entrar a la PIP y preguntarle si la empresa Contex en este caso es una empresa legal y si además el CAE de la factura es decir el número de la factura es también lo que corresponde a esa empresa y en los dos casos la FIP nos dijo que sí con lo cual hemos comprado una empresa que nos dio un CAE una factura que la FIP decía que era legal por lo tanto no hay ninguna factura trucha por lo que concluimos que acá hay una persecución política si a eso le sumamos que ha habido en estos últimos dos meses más de 100 allanamientos o casi 100 allanamientos están por ahí algunos que no sabemos bien porque son de otras organizaciones ha habido 100 allanamientos a organizaciones sociales de todo tipo de dos jueces de tres jueces federales después que nos atiende a la causa nota y de otras causas a comedores todos a comedores populares yo creo que no hay en los últimos años 100 allanamientos a búnker de cocaína en este país de Paco sin embargo hay allanamientos a comedores populares evidentemente se trata de una persecución política para atacar los reclamos que llevamos adelante las organizaciones sociales Eduardo Carlos Alfonso le habla y la verdad que preguntarle justamente con esto el tema de los allanamientos y el tema de los comedores entendemos de que los comedores son no solamente lugares de contención sino quizás el único medio en el cual una familia hablando de los niños hablando de adultos mayores tienen la posibilidad de acceder a un plato de comida y que hemos visto como han avanzado fuertemente con los comedores en el caso de ustedes del pueblo obrero ¿cuántos comedores fueron afectados por este tipo de accionar? bueno fueron afectados todos los del pueblo obrero y todos los comedores populares que existen en el país porque usted sabe que la ministra fue denunciada por comida que tiene escondida almacenada y escondida no se la quiere dar a nadie a pesar de que ha sido intimada judicialmente varias veces y sigue sin reentregar esa comida ni a nosotros ni a ninguna organización ya no digamos piquetera ni a ninguna organización social de un club los clubes de barrio los más pobres también hacen merienda porque para hacer deporte yo tengo un amigo que tiene una que le gusta mucho el fútbol acá en Claypool yo lo saco muy cerca de acá le gusta mucho el fútbol y entonces hace trabajo con los chicos tienen un club de fútbol él me decía que previamente le tenían que dar de comer porque si no nos vendían porque muchos venían con la panza vacía pero eso también se cortó se cortó la comida toda la asistencia social que había es una locura lo que se está haciendo porque bueno se lo hace en el medio no de que se resolvió el problema del hambre sino que se agravó el problema del hambre con salario bajo con una población que crece un porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza que crece superando el 60% estamos hablando de que hay 20% de indigentes de indigentes hay gente que no puede comer todos los días lo que tiene que comer por lo tanto como ustedes dicen hoy esa comida no está llegando lo han afectado a todos los comedores populares pero yo hago hincapié inclusive que es solamente la comida es también el lugar donde muchos pibes iban a hacer apoyo escolar que los padres no tienen para mandarlo a una escuela particular es donde había una contención social haciendo actividades culturales sociales donde de alguna manera eso era un rique de contención una valla contra el avance del delito y del narco en los barrios y eso lamentablemente está ocurriendo lo contrario se está ocurriendo que avanza que ese rique se rompió y avanzan los narcos en los barrios Beriboni teniendo en cuenta el discurso del gobierno desde que asumió un poco asociando las organizaciones sociales o piqueteras con organizaciones mafiosas y asociaciones ilícitas y que el desfalco el supuesto desfalco que está investigando la justicia es por un monto muy grande que son 360 millones de pesos teme que puede ir preso digamos mire primero que no son muy grande 300 millones de pesos en un delito el delito en la Argentina es un vuelto de un banco de una cocina de Paco acá en la Matanza pasando por la Matanza la verdad que es un monto íntimo 390 millones de pesos relaciona al delito que se maneja en la Argentina de narcotráfico al delito de los organizados piratas de la falta por favor eso no es de ninguna manera pero mire en un país donde reina la injusticia y la injusticia social también es una injusticia en donde reina los jueces que miren para otro lado como se trata de un poderoso y nos procesan a nosotros que hace 25 años luchamos en los barrios contra el hambre por el trabajo genuino para que los pibes no terminen en cualquier cosa hace muchos años que estamos contra esta situación es probable digamos no descartamos que podamos que nos puedan detener porque descartarlo en un país como este no haber vivido como viví yo 65 años viendo como delitos terribles que ha habido en este país se quedó en Punes y las perejiles van presos así que no descarto de ninguna manera que esta gente quiera usarlos como un chivo expiatorio porque les está yendo mal económicamente lo critica esta madre para que que Macri en este país por su política económica tiene que haber hecho las cosas muy mal porque Macri hizo las cosas muy mal y además es un aliado que termina que atoró se le va muy mal al gobierno económicamente y entonces tiene un chivo expiatorio para explicar lo inexplicable porque escorzar la comida a los comedores populares no es sobre el problema económico en la Argentina lo va a agravar porque va a haber muchísima gente que se va a quedar sin la posibilidad de tener un trato de comida y que después les permita una salida laboral que lo pasemos con las organizaciones hacer cursos de capacitación de formación miren nosotros en el 2020 le digo más compañeros que terminaron de hacer cursos de capacitación para poder hacer para poder tener un oficio desde lo más variado desde electricista plomelía carpintería cursos de capacitación en computación hicimos más de 1500 de ploma lo hicimos en un acto público eso en el parque de San aquí en Buenos Aires en el 2020 fue eso y bueno parece que fuéramos nosotros los responsables del delito los responsables de la pobreza nos llaman gerente de la pobreza eso le iba a preguntar ¿qué siente eso le iba a preguntar ¿qué siente cuando le dicen que usted es un gerente de la pobreza que le saca plata a los pobres para financiar para alguien que combate la pobreza la desocupación el hambre como yo hace muchos años por supuesto es una ofensa pero o gente que puede ofender digamos quien me dice es gerente de la pobreza y es responsable de la pobreza por son aquellos que ofrecen estos planes sociales durante décadas que tenemos que nos han dejado de este desastre bueno viene de que te jaclas y te diría de cada vez y claramente los gerentes de la pobreza son ellos que han llevado adelante la política de hambre de este país Eduardo justamente hablando de esto de las diferencias y hay una ya no decimos grieta sino hay una cuestión de ponerlas a las organizaciones sociales como enemigos como enemigos del gobierno como enemigos de lo que estaría bien hacer para llevar adelante el país y poner también dentro de esta misma bolsa a los sectores carenciados que están postergados ahora hablamos de nuevos pobres y también de personas indigentes que viven en la calle y que lamentablemente dependen de estos comedores para poder vivir y que incluso cuando hubo la repartición de leche Jujuy no recibió un gramo de nada nada acá no llegó ni un centavo nada de los de la comida que estaba almacenada en los galpones de capital humano pero esto pero esto hace más todavía mucho más grande el tema de no solamente los discursos de violencia sino también esto de ir unos contra otros si el gobierno tiene una política del discurso de odio como metodología de alentar la violencia de buscar estigmatizar algunos sectores para justificar una política eso es muy peligroso porque eso enfrenta sectores es decir a lo mejor una persona de clase media que hoy está perdiendo en su negocio porque no tiene ingreso mira al desocupado con bronca como si fuera responsable de la situación social yo le cuento que los programas sociales son cada vez más miserables porque están congelados en 78.000 pesos y por lo tanto han perdido toda su capacidad de poder tener una capacidad de compra mínima para una persona que está en estado de vulnerabilidad de manera que está claro que no es el enemigo el que no tiene el poder de consumo y el que tiene un almacén que está esperando que consuman el enemigo es el gobierno que ha bajado la capacidad de compra de los salarios de las jubilaciones que entonces hoy en una caída de dinero cae el consumo de leche y de pan en la Argentina no es menor lo que está ocurriendo esto va a afectar generaciones tú lo chico que no tome leche que no come una tostada que no se alimenta bien no va a poder estudiar ¿qué quieren hacer con nosotros? ¿qué quieren hacer con el pueblo argentino este gobierno? someterlo dejarlo de rodillas en un pueblo de rodillas y trabajadores que deberían estar bien alimentados desde chicos para poder llevar adelante una tarea productiva terminan siendo víctimas del delito se incorporan a la banda porque no tienen más remedio que se harían hacer algo porque están muertos de hambre la descomposición de los barrios están creando un mundo absolutamente pero expuesto y ellos la gente que va en toda la vida con las cuatro personas que en Puerto Madryn lo miran para otro lado y no miran esto como hay que mirarlo de frente generan una situación de tensión que si no tiene una canalización en respuestas concretas puede terminar muy mal la ministra del Partido ya sacó un video el día que procesaron a nosotros mintiendo sobre por qué no se habían procesado yo le expliqué por qué no procesaron está en la causa público usted puede ver por defraudación del Estado mostramos que estamos mostrando hoy mismo y acá lo mostramos antes que no defraudamos al Estado pero la ministra nos acusó de lavado de dinero otra vez volvamos al que este jacca si te diría que adolece eso es mentira sin embargo sale por la televisión a decir eso cuando dice eso además dice que las calles se han limpiado de movilización si dicen que los piquetes desde abril no hay más piquetes en Argentina dice la ministra dice que desde abril no hay más piquetes en Argentina dice no ha habido aparte nosotros hicimos uno inclusive que nos mataron a palazos y hay heridos periodistas heridos aquí en la 9 de julio está mintiendo también para variar pero además no se tiene que jactar de que no hay reclamos sino que se resolvieron los reclamos porque yo le pregunto a la ministra ¿se resolvieron los reclamos? ¿usted lo que hizo que cada reclamo que saliera lo reprimía con el protocolo con un ejército monstruoso en la calle reprimiendo golpeando a jubilados trabajadores desocupados movilizaciones que había movilizaciones que eran reprimidas entonces ¿de qué se jacta jactando? ¿de que el silencio salió como decía la estaduna? bueno creemos que no es un buen camino porque todo lo que se tapa y esto cualquier estudiante de psicología de primeros puede decir todo lo que uno tapa en la vida personal en la vida social revienta por otro lado bueno Beliboni muchísimas gracias por esta comunicación con FM Sol no gracias a usted un abrazo del año bueno ahí dialogábamos con Eduardo Beliboni y bien dirigente ¿no? de Polo Obrero interesante también escucharlo ¿no? sí una entrevista me parece de un alto vuelo periodístico en el sentido de que estamos hablando del dirigente piquetero digamos más cuestionado y también uno de los más poderosos de la Argentina en este momento con mayor capacidad de movilización este estamos hablando de un dirigente al que permanentemente se lo acusa de este no solo de fraudulación del Estado de robar planes sociales sino también de financiar la organización o obligar a la a los a los manifestantes a ir a marchas este a cambio de mantener un plan son denuncias obviamente que él que él desmiente datos a tener en cuenta ¿no? admite que tiene que tiene un poco de temor de ir preso ¿sí? considera que en la Argentina bueno este por cómo está la relación entre el gobierno y la justicia cualquier cosa puede pasar dice que 390 millones de pesos que es aproximadamente el monto que se investiga del desfalco supuesto desfalco bueno en realidad este sería un vuelto al lado de los de los volúmenes que maneja el crimen organizado este a partir de los miles de millones de pesos y de dólares este habla claramente de un tema de que el gobierno permanentemente se jacta de que la protesta social se logró controlar en la Argentina pero lo que él dice es se lograron controlar los problemas que llevan a la protesta social se combatió el hambre está bajando la indigencia está bajando la pobreza en fin me parece que es una una nota en la que seguramente muchos de los que la escuchaban estaban pensando piquetero usas a los pobres para tu beneficio y otros a lo mejor estaban pensando che algunas de las cosas que dice tienen cierta lógica en el contexto de crisis social que vive la Argentina así que dejó bastantes cosas en el tintero exactamente bueno y otra vez volvemos a hablar de todas las irregularidades de capital humano con los comedores esto de sumar también lo que son los clubes de barrio clubes de barrio que hacen de contención de apoyo en la parte escolar de nosotros hablábamos del tema del consumo de los jóvenes punibles pero justamente son estos los dispositivos que ayudan a un sector muy postergado muy vulnerable como son los niños pero también las mismas familias que no tienen los medios para poder contenerlo para en etapa de escolarización darle un alimento diario y que también tenemos que sumar a esto los adultos mayores que también sufren desnutrición en nuestro país no solamente hablamos de nutrición en la infancia en las primeras etapas en las cuales y bien lo decía ahí Eduardo el pibe necesita comer para hacer una actividad física necesita comer para poder estudiar necesita comer para vivir y que estos comedores donde hubo más de 100 allanamientos se rompieron las cámaras se perdieron las filmaciones los testigos llegaron después que Patricia Bullrich ella misma dijo hubo testigos pero los testigos salieron después y algunas irregularidades que ponen a las organizaciones sociales como enemigas indiscutiblemente de lo que podría ser salir adelante como país el gobierno nacional necesita construir un relato para sus propios votantes en donde demuestre que la firmeza del gobierno y la fuerza logró evitar luchar de frente contra los criminales que le roban la plata a los pobres digamos y necesita a personajes como Belibón y como Juan Grabois para este fin está claro para el relato discursivo ahora veremos la justicia que es lo que finalmente determina si esto es verdad o no estaremos atentos porque bien lo dijo ahí Eduardo va camino a tribunales para poder hacer efectivo la presentación de defensa nosotros lo que tenemos que hacer es ir rápidamente a la pausa a la vuelta vamos a estar hablando de incendios viene una temporada fuertemente hoy arrancamos el día con un viento norte que nos acompañó y algunas recomendaciones a tener en cuenta 9 de la mañana 15 minutitos no te muevas del dial y quédate en la 100.1 el viento trae una copla recuerdos del huracán en Jujuy escuchás Radio Rivadavia en FM Sol 100.1 inicio de espacio publicitario nada como tener la tranquilidad de tus impuestos al día adherite al plan de facilidad de pago que incluye impuesto automotor recolección limpieza habilitaciones comerciales cementerio y otros tributos municipales tenemos grandes beneficios para vos con todos los medios de pago ahorra un 50% de los intereses en un solo pago pagá en cuotas sin intereses con tarjeta de crédito conoce más beneficios en rentas munijujuy.gov.ar tu contribución suma para ser una mejor ciudad municipalidad de San Salvador de Jujuy para compartir con amigos y familia Barrojos Café estamos ubicados en pleno centro Canónigo Gorriti esquina Belgrano justo en frente de la Plaza Belgrano allí vas a poder disfrutar de un menú diferente todos los días contactate al 3883-407-741 Barrojos Café te estamos esperando hay un lugar ambientado para degustar los más exquisitos cortes de carne a la parrilla los naranjos de Ulquiza menú diario de variada gastronomía eventos la feña de los jueves viernes karaoke los sábados de reencuentro y los domingos de familia y amigos nos ubicamos en Alvear esquina a Ulquiza frente a la estación de trenes reservas 3885-835-592 los naranjos de Ulquiza lo mejor en carnes a la parrilla tiempo de colores pinturería pinturas para el hogar madera industria para obra y accesorios para el automotor tenemos todas las formas de pago contado efectivo tarjetas de débito transferencia QR y todas las tarjetas de crédito brindamos asesoramiento profesional con más de 20 años de trayectoria entrega a domicilio sin cargo visita y asesoramiento en obra sistema de colores con una muy extensa variedad estamos en avenida el éxodo 278 frente al club gorriti horario de atención lunes a viernes de 9 a 20 horario corrido los sábados de 9 a 13 teléfono fijo 422 3883 celular 154 845 064 pinturería tiempo de colores tenemos lo que necesitas llego al frío y en casal aberturas tenemos todo lo que necesitas para protegerte de las bajas temperaturas las aberturas con dbh son la mejor opción para el ahorro de energía y el mejor aislante termoacústico para tu hogar las cortinas rollers son un complemento fundamental para frenar el paso de luz y protegerte del frío ahora 3 cuotas sin interés casal siempre te conviene más te esperamos tener tu propia casa es la inversión más importante de tu vida por eso en G&G te ofrecemos un equipo de expertos en construcción prefabricada no solo nos enfocamos en construir casas sino en construir hogares para toda la vida con nosotros tu futuro hogar está en buenas manos G&G líderes regionales en casas prefabricadas y premoldeadas los esperamos en calle Alfarsito casi esquina Valle Grande Alto Comedero de lunes a viernes de 9 a 17 en horario corrido sábados de 9 a 13 o podés comunicarte al 3 884 68 46 72 si tu paladar es muy exigente la nona en la nona tenés una gran variedad de pastas frescas ravioles videos pacualinas ñoquis tapas para ravioles y empanadas la nona en su nuevo local de casi salta casi esquina la madrid pedidos al 4 23 11 86 las pastas frescas frescas son de la nuna porque ir a la luna te va a dar mucho gusto arranca arranca siempre arranca con Baternor agente oficial de baterías Moura en Jujuy el mayor stock de baterías para autos camionetas motos camiones maquinarias paneles solares UPS envíos a domicilio sin cargo te esperamos en nuestro amplio local con fácil acceso para tu comodidad y en horario comercial Baternor es Moura en Jujuy las eras 903 esquina Antártida visita nuestras redes sociales Baternor es Moura en Jujuy Alto Belgrano en el corazón de la ciudad todos los días desayunos incomparables un menú para el almuerzo de primer nivel gastronómico y por las noches tragos y minutas a elección buscanos en la peatonal Belgrano y desde el jueves por las noches el fin de más copado noche de chicas karaoke yenga stand up y festejo de cumples vení Alto Belgrano te espera en la peatonal no es un tributo no es un homenaje es sumo por Petitato mejor no hablar de ciertas cosas por primera vez llega a Cucuy Roberto Petitato para presentar un espectáculo fuera de serie venía a revivir la historia de una de las bandas a más y colcas del rock argentino sumo por Petitato domingo 4 de agosto 7.000 anticipadas en Pass Line y Fiction Rockería Belgrano 616 produce Morrison Rock el alpino independencia y el alpino necochea suman un nuevo espacio estamos creciendo para llevar más servicios a nuestros clientes por eso abrimos un nuevo espacio el alpino gorriti te esperamos en gorriti 71 de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 el mismo profesionalismo la mejor calidad y ahora también te ayudamos con tus diseños para obtener mejores resultados vení a conocer nuestra nueva casa el alpino el vino de la liga fiesta sin igual el bingo de la familia alegría sin final faltan pocos días para el bingo más grande del norte argentino el bingo de la liga el bingo de la familia jugá por 23 millones 500 mil en efectivo a repartir dos departamentos de tres dormitorios y dos autos cero kilómetro patentados además 25 extraordinarios premios extras con el número de tu cartón conseguí tu cartón con tu vendedor amigo o en las agencias de lotería de salta de toda la provincia a sólo 5 mil pesos o compran online en bingos del norte punto com sortea el 4 de agosto a las 19 15 horas el bingo de la liga salteña de fútbol quitemos bingo todos juntos es un momento de disfrute total el bingo de la liga fiesta sin igual el bingo de la familia alegría sin final Azcabán un viaje de placer infinito noches temáticas películas clásicas en pantalla gigante almuerzos de lunes a viernes stand up karaoke y concurso para todos los talentos Belgrano esquina Argañanás también podés escuchar nuestro programa en FM Sol 100.1 los lunes martes y jueves desde las 19 horas Azcabán una aventura para gente como vos Belgrano esquina Argañanás en Farmacia San Martín ofrecemos una rápida y mejor atención estamos en dos locales San Martín 244 y San Martín 128 perfumes regalos medicamentos de los mejores laboratorios y remedios genéricos trabajamos con obras sociales y todos los sistemas de pago Farmacia San Martín muy cerca tuyo San Martín 128 y San Martín 244 el cuidado de tu salud es nuestro compromiso Hola Diego mira te comento el otro día fuimos al Gran Monarca en Otero 464 viste frente a la clínica del norte bueno allí compramos de todo pero además descubrimos que hay una promo para cada día los lunes una promo los martes otra los miércoles otra los jueves una distinta los viernes una mejor que todas así que imaginate está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche horario corrido acordate el Gran Monarca en Otero 464 entre Alvear y Güemes justo cerca de la rotonda del puente San Martín no sabés los precios que tienen y además podés pagar con todas las aplicaciones y con todas las tarjetas de crédito y en efectivo y tenés pedidos ya además podés cargar a la sube el Gran Monarca Otero 464 ¿Venís? Empanadería Doña Rosa estamos en San Martín esquina Bustamante las más ricas están ahí pollo carne queso choclo con queso matambre a la vez también con espinacas pero además podés disfrutar de las más ricas únicas acordate Delivery 422 8660 Doña Rosa allí encontrás el verdadero sabor de las empanadas hay un lugar ambientado para degustar los más exquisitos cortes de carne a la parrilla los naranjos de Urquiza menú diario de variada gastronomía eventos la peña de los jueves viernes karaoke los sábados de reencuentro y los domingos de familia y amigos nos ubicamos en Alvear esquina Urquiza frente a la estación de trenes reservas 3885 835 592 los naranjos de Urquiza lo mejor en carnes a la parrilla Hola somos Shinoa una consultora de higiene y seguridad en el trabajo radicada en San Salvador de Jujuy brindamos asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales para disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes del trabajo potenciar y estimular la cultura de la seguridad nuestra meta es cumplir en tiempo y forma con nuestros deberes enfocándonos en las necesidades del cliente el cumplimiento de los objetivos y la mejora continua estos son algunos de nuestros servicios elaboración de planes y programas de seguridad estudios de protección contra incendios y evacuación capacitaciones de seguridad de temáticas específicas gestiones ante aseguradoras de riesgos del trabajo administradoras de trabajo locales y superintendencia de riesgos del trabajo asesoramiento puntual y continuo con visitas periódicas inspecciones y relevamientos periódicos investigación de accidentes mediciones de contaminantes físicos ruido iluminación ventilación y mucho más somos chinoa buscanos en arroba chinoa punto consultora en instagram y facebook teléfono tres ocho ocho cuatro nueve siete uno seis cero cuatro somos chinoa sks la diversión está garantizada sks el rey de la noche te espera en el acceso sur jueves viernes sábados y domingo los mejores eventos tus artistas favoritos y si cumplís año una fiesta privada sks inigualable ruta 9 acceso sur sueño místico resto bar te esperamos en avenida fácil esquina balcarce lo mejor en gastronomía variedad en platos tragos con bartender profesionales ocho canillas con la variedad amplia en cervezas artesanales buena música excelente ambiente ya sabes te esperamos en avenida fácil esquina balcarce sueño místico tu lugar de encuentro con amigos fin espacio publicitario chau 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 Somos cómplices los dos Al menos sé que yo por ti amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre estaremos jugos Los dos 9 de la mañana, 31 minutitos Y nosotros tenemos invitado en piso Porque lo tenemos a Juan Ignacio Betres Que es periodista Es el conductor del matutino Nosotros siempre le damos la aposta Cuando nos vamos a las 10 de la mañana Y que en esta oportunidad viene Con una propuesta interesantísima Llegando justamente este mes de agosto Se va a poner Nosotros lo decimos, ¿no? En valor Un trabajo espectacular Que se vino realizando Una miniserie documental Hablamos de la Pachamama Y con esto le damos la bienvenida a Juan ¿Y cómo estás, Juan? Y buenos días Buen día, chicos Buen día, Carlita, Hugo Hola, Juan, ¿y cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo ¿Qué tal te trató el viento norte Desde temprano? Uy, la verdad que sí Sí, me desperté un poquito más temprano Sentía ahí que se volaba todo Pero no, desde la cama nomás Por suerte no tenía ropa tendida Así que tranqui Pero bueno, ya habíamos anticipado, ¿no? Que iba a estar bastante caluroso este viernes Esperemos que llegue más o menos Hasta el domingo que tenemos cancha Eso ¿Ustedes qué tal? Detalle Bueno, nos despertó temprano En el caso mío Ya a las 5 de la mañana Andaba dando vuelta Porque sentía el movimiento Y digo, ¿qué pasó? Y era el viento norte Bastante, bastante fuerte Y además abrir la puerta y salir Te daba el golpe de calor Sí, la verdad que sí Pero bueno, un descansito Para tanto frío Creo que estuvo Yo admito que a las 5 de la mañana Estaba en el quinto sueño Que podía pasar un huracán Por el lado de mi cama Y no Imposible No, yo también soy dueño En el sueño pesadito Che, no me levanto con nada Envidia total a los dos ¿Sí? Sí, totalmente Ya a las 5 de la mañana Levantate como si te hubieras dormido Sí, es una tortura Una tortura Pero bueno Nosotros nos metemos En esta miniserie Que nos parece Importante también destacarla Porque va a formar parte Justamente de los contenidos Que tiene el canal de streaming Y que viene pisando fuerte Decimos viene pisando fuerte Porque hubo presentación En el noveno festival Del cine de las alturas Con el primer episodio De una miniserie Que fue un trabajo arduo Juan, y contanos Cómo fue el proceso Sí, la verdad que fue Un proyecto muy lindo Yo lo considero Como una experiencia Porque es Perdón, hablamos Del serie Pachamama, ¿no? Por las dudas Porque no sé Miniserie Pachamama Así es Justo en este mes Bueno, ayer estuvimos Ahí en el matutino También saumando Celebrando un poco Y agradeciendo a la Pacha Así que nada Este proyecto Nace creo que en el año 2017 Hace muchísimo tiempo Es la creación De Gastón Chedefó Y Rosario Gili Que son pareja Ella es chilena Una directora chilena Que tiene producciones ambientales Muy pero muy buenas De primer nivel Tiene una producción Que la hizo en la Antártida La verdad que tiene Un despliegue Bastante amplio En cuanto a los documentales Ambientales Y bueno Esto ya está creado Del 2017 Sería la idea El guión Y todo eso Y el año pasado ¿Cuándo será? En septiembre Más o menos Me mandan un mensajito Para ver si me interesaba Hacer un casting Para conducir Esta miniserie Que son seis capítulos ¿Sí? Entonces bueno Nada Yo me presento Digo bueno ¿Qué tengo por perder? ¿Qué tengo por perder? El famoso El no Ya lo tengo ¿Viste? Vamos a ver qué onda Yo obviamente Con completo desconocimiento De actuación Solo tuve teatro En el colegio Y nada más Pero bueno Fui a ver qué onda Y nada Justo Bueno Nos hicieron un par De pruebas de cámara Nos comentaban Que bueno La serie era ambiental Que era conducir A los distintos protagonistas Que son los entrevistados Que ya les voy a contar Un poquito más Pero bueno Llego a la casa Al estudio Bueno Hacemos la prueba Pasa un mes Por ahí Yo digo Viste cuando te dicen Te avisamos Ya te aviso No me van a avisar Para nada Perdieron mi teléfono Claro Pasa un mes Y bueno Nada Me hablan nuevamente Nos reunimos de nuevo Y ahí como que ya Se iba tornando Un poquito serio Y bueno En octubre Ya me confirman Y después ya nos dan El plan de rodaje Que iniciamos En enero Un mes entero De rodaje Que la verdad Que fue una experiencia Bastante buena Nunca había estado En un plan de rodaje Como para Para saber De qué se trata O cómo es El mundo del cine Porque verdaderamente Fue cine En cuanto a los asistentes Los productores La verdad Que un equipo espectacular Y de primer nivel Y muchos chicos También egresados De la ENERC Que participaron En ese sentido Estuvo bastante bueno Así que nada Bueno Perdóname ¿Hacés talías de actuación Propiamente de actuación O es solo conducción? Es conducción Bueno Mira Te cuento esta breve anécdota Que bueno Nos reunimos Con la otra conductora También que es Guara Ávila Que es una genia Ella si es actriz Entonces nos reunimos Con la directora Rosario Que me empieza a decir ¿Viste? Me dice Bueno yo sé que vos sos conductor Que estás en el streaming Bueno En la televisión Me dijo ella Y viste que bueno Vos siempre tenés Todo bajo control Como que sabés Bueno Todo lo que vos haces En el streaming Quiero que sea Todo lo contrario Y ahí yo como que En el corazón Le decía Uy ¿Dónde me metí? Che Voy a poder hacer esto No hay otro Ya como que Dudaba ¿Viste? Pero realmente Dude y digo Uy mamita La que me metí Porque ya no tenía Claro Ya no tenía tiempo De tomar clases de actuación Pero sí Es una conducción Pero en el papel Que yo tengo Es como un conductor Que no sabe Absolutamente nada O sea como que Es muy curioso Como que Quiere conocer más Entonces en ese sentido Era No preguntar convencido Sino preguntar Con muchas dudas ¿Viste? Che ¿Y qué es esto? ¿Y para qué sirve esto? ¿Y por qué pasa esto? Pero bueno No es tanto La actuación Pero sí Es meterte En un entrevistador Que no sabe nada Que quiere conocer más Y que se interesa Por el ambiente Y por Jujuy Obviamente Pero bueno No fue algo Muy complicado Decir Uy tengo que hacer Una escena Que me caigo O tengo que hacer Una escena O me tengo que poner A llorar de pronto De un minuto para el otro Y no sé cómo hacer Me moría Imagínate No lo iba a poder hacer Entonces Entonces ahí como que Dije bueno Bueno Vamos por buen camino Muy bien Juan y preguntarte ¿No? En todo este camino Este recorrido que hicieron Visitaron las regiones ¿Cómo fue también llegar En esto de Tu parte curiosa ¿No? De totalmente Desconocido del mundo Que en realidad Sabemos de que lo conoces Pero que es encontrarlo Desde otra Desde otra mirada también Bueno Este sí La serie Bueno como les decía Seis capítulos Cada capítulo va recorriendo Distintos puntos De las regiones Que tenemos aquí En la provincia Bueno El primer capítulo Vamos a hablar un poquito Del Cóndor ¿Sí? Que bueno Fue el capítulo Que se estrenó En el Festival del Cine De las Alturas Que va a ser también El primero Que se va a estrenar La próxima semana Este La verdad que yo No conocía muchas cosas O en realidad Casi el 80% De lo que conocí Gracias a esta serie Obviamente fuimos Por ejemplo Fuimos al Mirador de Reyes Que ahí hablamos Un poquito de los Cóndor Hablamos con una bióloga Que se llama Rayen Estrada Que es especialista Que es especialista Que la verdad Es muy genia Aprendes muchísimo Aprendes obviamente Mucho de los Cóndor De los Cóndores Entonces La verdad que en ese sentido Estuvo bueno Después nos fuimos Al Pucará Que otro capítulo Habla también del Cardón Que es muy muy interesante En cuanto a la comercialización Cómo nace la comercialización La verdad que el plan De rodaje de ese día Fue bastante complicado Porque estuvimos filmando De las 5 de la mañana Hasta las 7 de la tarde De ese día Entonces No había tiempo Para acondicionarse Y ahí también hablamos Con un chico Que se llama Matías Matorras Que es técnico En higiene y seguridad Uno de los encargados Del parque Y la verdad que espectacular Un chico joven 26 años Vive en Alto Comedero Y nos hizo conocer Cómo trabajan ahí Quienes trabajan ahí De qué se trata Qué pasa Y la verdad que es impactante Nunca pensé Que iba a conocer ese parque Un parque que tiene Un millón de paneles solares Que la verdad que Es increíble Que tengamos eso en Jujuy Entonces Vas conociendo cosas Que vos decís Che Qué bueno que está esto Porque Estaría bueno que un chico Que tiene 9, 10 años O más chicos Conozcan Sobre el cóndor Sobre el cardón Sobre por ejemplo El agua en los diques Que es otro de los capítulos Sobre el parque solar Cauchari Entonces son temas Muy interesantes Obviamente que esto Causa un poquito De discusiones Hay algunos que están a favor Otros que están en contra Mencionando un poco Girsu El parque solar Cauchari Pero nosotros vamos Desde la parte informativa A hablar con los protagonistas mismos Y que obviamente Todos saquen sus conclusiones Pero el objetivo Obviamente es que Vean y sepan Qué tenemos Y qué está pasando en Jujuy Porque viste que muchos dicen No, sí está el parque solar Pero ¿Dónde va esa energía? ¿Viene a Jujuy? ¿A quién se la venden? Bueno Así Toda esa información Que la verdad que Nos parece muy interesante O sea que podríamos hablar Que es un mini documental Este Educativo Sí Pero también Este Con Con Digamos Destinado a A personas que no están En la mitad escolar Digamos Totalmente Sí Y no solamente Personas para Jujuy Si no personas para Sudamérica Porque lo que tenemos en Jujuy Sacando por ejemplo Girs O el parque solar Hablando de los diques Qué pasa en los diques Por qué se crearon los diques Tenemos contaminación en los diques Cómo se comporta la gente Que siempre promocionamos Viste De decir Che vamos el fin de semana a los diques Navidad está lleno en los diques Eso le hace bien Al dique le hace mal Este El agua esa de dónde viene Este Bueno Ahí hablamos también con Este Una bióloga Que es peruana Pero que ya está Hace bastante tiempo Aquí en Jujuy Y que bueno Nos comenta cómo hacen las muestras La verdad que Está bastante interesante Y muy bien hecho Tiene ese toque de cine Que junto yo Bueno Yo y Guara Guara y yo Mejor dicho Mejor Son Urro primero Así Somos Somos los conductores Y bueno Como que también Se arma una historia Entre los conductores Que esto es como Un poquito de spoiler Pero también Tiene ese atractivo Viste O sea que tiene Tiene algo de De drama Digamos De trama Independiente del documental Exacto Es un Mayoritariamente un documental Pero tiene algunas aristas De película O de serie Y que es un condimento Que también atrapa Está buenísimo Y en Jujuy La verdad es que yo no No nunca Productos de este tipo Así Ojo Lo voy a ver Y seguramente lo comprobaré O no Cuando lo vea Pero de acuerdo a tu relato Jujuy No tiene productos De este tipo De combinaciones De géneros Me parece Re contra piola Y vos decís Che pero Jujuy La naturaleza Pachamama Como que decís Es lo nuestro Pero lo llamativo Que esta idea Se le ocurrió A la productora Que es chilena Que se casó Con Gastón Que es jujeño Y ella vino Y empezó obviamente En todos estos años A conocer Y ahí Le nació Decir Che tenemos que hacer Una serie Mostrando todo Lo que tiene La provincia Y metiéndole Un poco de cine Una parte educativa Una parte informativa Una parte periodística También Y todo con el fundamento Profesional De las personas Que trabajan En ese lugar Por ejemplo Estuvimos hablando También con Ezequiel Medina Que es ingeniero agrónomo De la UNJU Que él está haciendo Un proyecto Que se llama Arbol y Vida Que es las plantaciones De queñuas En toda la provincia De Jujuy Precisamente En La Puna También Entonces Es un proyecto Que está reconocido A nivel mundial La verdad Que es impresionante Y muchos de los jujeños No saben Que está sucediendo Eso aquí en la provincia Y hablamos con él Hablamos con un guardaparque De las lagunas de Yala Que trabaja hace 30 años Entonces Está bueno transmitir Que una persona Que trabaja De guardaparques Mejor dicho Nos conte Su experiencia Sus sentimientos Todo por ese lugar Entonces Se tienen testimonios Que vos decís Wow No lo puedo creer Y la verdad Que en ese sentido Está bueno Y me imagino También la puesta en valor De una persona Que viene laburando Hace 10, 15, 20 años En un lugar Que llegue Esta producción También para escuchar La vivencia Para que pueda llegar A más lugares Y que salga de la provincia También es un mimo Para aquella persona Que se especializa Y no es solamente Conocer Decir Bueno Hay un guardaparque Que es el que lo cruzamos Cuando vamos a hacer Taking Por ejemplo Pero es también Conocer el otro lado La mirada de aquella persona De que ha visto Que se fue transformando Los lugares Sí, totalmente También estuvimos En Purmamarca Bueno, en la casa De una señora Que nos recibió Para hacer la Pachamama Nada Te cuentan historias Muy pero muy lindas Y también te agradecen Porque ellos Siempre Recibieron visitas De personas Que van a firmar documentales Pero nunca de la provincia Claro Siempre eran de afuera Que venían A ver Que pasaba O que es la Pachamama O que te expliquen Y que le cuenten A personas Que son ajenas A nuestra cultura Entonces como que En ese sentido También nos decía Che, qué lindo Que el Cámara Es uno que vive En San Pedrito La productora Es otra chica Que vive en Alto Comedero Como que somos todos Acá Y se armó Un equipo Muy profesional Entonces como que En ese sentido También te agradecían Después nada Tuvimos por ejemplo Cuando fuimos a Cauchari En el medio La pareja Los conductores Guara y Juan Van en bicicleta Por todas las Corregiones Obviamente que no es real Pero nada Tuvimos anécdotas También en La Puna Filmando Llegadas en la bici Por ejemplo Me decían Bueno vos tenés que llegar Acá en la bici Y a cámara Hablar la cámara Y decir dónde están Entonces bueno Nosotros hacíamos Qué sé yo Treinta metros en bici Llegamos No, no tenés que llegar Un poquito más agitado Entonces ahí era La parte actoral Y obviamente todo Con plaqueta Yo cuando La primera vez Que le vi a la No se llama plaqueta Cómo se llama No me acuerdo Pero la primera vez Que la vi Digo uy Cuando me estén anotando Escena 1 Escena 2 Así llegaste En números imposibles Y digo uy mamita Pero no Entonces bueno Digo ya fue Me voy a agitar De una Que no sea actuado Que sea real Me fui a dar una vuelta En la bici Así tremenda A las chapas Y ahí vuelvo Y no podía hablar Me parece que no hay mejor Manera de agitarse Que agitarse Que literalmente así Y no fingir estar agitado Exactamente Sí, sí Y bueno Hicimos eso Y ahí salió mejor Y después le hice de nuevo Y ahí salió perfecta Pero nada En ese sentido La verdad que está bueno Conocer el mundo del cine El mundo de los chicos del ENER Que se reciben Que pueden tener esa Ser de esa manera Profesionales Nada Yo estaba Esperando mi toma Y venía un asistente Y te tenía el paraguas ¿Entendés? Y para ellos es algo normal Pero para mí me daba cosa Que alguien venga Y me tenga un paraguas Claro, vos decías Dámelo Yo lo tengo Me lo tengo yo ¿Entendés? Pero bueno También conocés ese mundo Que la verdad Es espectacular Y se valora mucho Y que nada Son todos pibes y pibas De aquí de Jujuy Y que está bueno Está buenísimo Bueno, te cuento Juaní De que se levantó La hinchada del matutino Le mandamos un saludo grande Ahí a Antoneila A Flor García Como bien la presentamos Todos los pases También a Flor Pereira Por acá Que hoy es viernes Arriba los chicos Dicen por acá A Nicondorí También le mandamos Un saludo grande Ignacio Igarzábal Hola Papucho Dice por acá Nacho Hola Nacho Hola Nacho Espero que los saludos Sean para nosotros también Dice por acá Hola Nacho Trabajamos juntos Hace 7 años Por acá Y ese buzo blanco Dice Ani Condorí Le gusta el bucito Si Te digo que ya hay venta Porque Manu dice Vendo el pack de Juaní Uy no Que están vendiendo Estos locos El mate está buenísimo El mate de Juaní Está buenísimo Si Muy lindo mate Bueno y a Guille Paschini También Pasini Le mandamos ahí un saludo Guille Pasini Guille Pasini Y saludito a las chicas Que están haciendo la banda Bueno aprovechamos También a partir A partir tuyo Darle un saludo A todos los A todos los chicos Que trabajan en el matutino Si Que todos los días Le ponen mucha Mucha No solo mucha buena onda Sino mucho profesionalismo Si Al trabajo Es un Es una Digamos una plataforma Digamos Este Llamarla nueva Me parece que Que ya no es nueva Pero si Este Con sus particularidades Y ustedes la verdad Están haciendo un laburo Muy interesante Donde combinan Información Pura y dura Con notas Más blandas De interés general Una Un aporte Para Jujuy Este Que me parece Que está bueno Y bueno Trasladarte Tu felicitación Se te ve muy emocionado Con lo del documental Evidentemente Estamos contentos Lo que mostrás Es que Es que te gustó mucho Realizarlo Y Y esa pasión Con la que Nos contás a nosotros Cómo se hizo Seguramente Nosotros cuando lo veamos Lo vamos a ver Trasladado En el producto final Así que también Te haremos una devolución A verlo Por lo menos Me comprometo A darte una devolución Si Más vale Bueno La idea es Ir estrenando Capítulo tras capítulo Son seis Duran aproximadamente Once Doce minutos Son cortos Pero con muchísimo Contenido Este Vamos a tener Una mini entrevista Previo al estreno Del capítulo Que obviamente Vamos a hablar Con los protagonistas De cada capítulo Y esto lo van a poder ver Por el canal de Youtube Del Tribune Jujuy Bueno Que se suscriban Activen las campanitas Para que les lleguen Las notificaciones Y nada Vamos a ir semana Tras semana Estrenando los capítulos La verdad que Es un lindo laburo Porque Le da Diversidad Al streaming Teniendo ya El matutino Central de noticias El pulso de la semana Bueno Distintos programas Sumarle a esto Nos parece bastante bueno Así que nada Bueno Vamos a estar en contacto Obviamente Para que nos promocionen Un poquito La radio está abierta Para ustedes Para cuando Necesitamos Y bueno El tema del matutino Si estamos cambiando Varias cosas Pero tratando De mantener La esencia La editorial Del diario Obviamente De tener un contenido Periodístico También de tener Seriedad Pero también Ser entretenidos Ser divertidos Tener momentos En donde bueno Escuchamos música La pasamos bien Nos divertimos Pero sin olvidarnos De que obviamente Somos el Tribune Jujuy Tenemos que tener Seriedad Y el trato Serio también De las noticias Que bueno Que para eso Nos escuchan Para informarse También Bueno Muchísimas gracias Juanita Hoy le deseamos Bueno Tanto a Flor Pereira Como a Manu Que tengan Una jornada Lo posible Tranquila Especialmente A él Que se le sube La presión Por todos lados Porque hoy El viento norte Uy Te estaba renegando Manu Claro Se me dijo Que se levantó Temprano El viento norte Hoy va a estar complicado La morita No lo dejaba dormir Sí Por acá dice Hugo bebé Así que Mandale saludos A Manu Uy Ya te tratan Sí, sí Ya entró en confianza Es un camino De ida Así que bueno Grande Manu Grande Manu Y por último Nada Ya se nos viene Ahora el fin de semana Estudiantil Vamos a estar ahí El año pasado Fuimos el único medio Este año también Vamos a estar Transmitiendo Todo lo que sucede En el estadio 23 de agosto Sábado y domingo Y después ya vamos a tener La fiesta de los estudiantes Que va a ser maratónico Después la Expo Juy Así que bueno Se viene mucho contenido Para que la gente Pueda vivirlo A través de YouTube De manera gratuita Obviamente Y nada Llegar donde Algunos medios no llegan Siendo el tribuno Obviamente Ahí estaremos Detrás de cámaras Buenísimo Juanite Un placer chicos Te dejamos que vayas corriendo Porque ya enseguida Tenés que largar Estiran un poquito ustedes Y si no Bueno Que Flor largue No hay ningún problema Sí, sí Saluditos Bueno A todos los chicos Del equipo Del matutino Bueno Son varios Y nada Hacen un trabajo espectacular Así que nada Agradecidos Todo sale Gracias a ellos Obviamente Así que bueno Cuando quieran Vuelvo chicos La verdad que Extrañaba El octavo piso La radio Está bastante lindo Te esperamos En la próxima semana Si ya nos vas contando En detalles Lo que va a ser La cobertura estudiantil Sí, y Flor Pereira También tiene que venir Para que nos comente un poquito Ahora se escapó Bueno, Flor También la veremos Gracias chicos Nos vemos Nosotros Le deseamos Un hermoso Fin de semana Por acá nos dejaba Mensajitos Flor García Cid Y Flor Pereira También Que nos dice Buen fin de semana Carly Bella Es verdad Porque por acá Venían las pulseadas Con Manu Viste Que nosotros pedíamos Saludos Pero se emocionó Esta gente Se levantó La hinchada Se levantó Un saludo Para Flor Para las Flores Sí, para Flor Antonella Y para Flor Pereira Así es Sí Bueno, nosotros Estamos llegando Prácticamente al final Huguito Pero contarle a la audiencia Que tenemos los sorteos Semanales Tenemos cuatro entradas Individuales Para el cine Alfa Para que puedan disfrutar De la cartelera Una cartelera Imperdible Muchos estaban esperando Lo que era La llegada De Deadpool Y otros Que bueno Van a ir en búsqueda De otras películas Quizás Trece grados Seis décima La temperatura Con un cielo Totalmente despejado En la tacita de plata Y un viento norte Que está a siete kilómetros Por hora Así que Atentos ahí Los alérgicos Especialmente Aquellas personas Que tengan alguna patología De base No sé Presión alta O dolores de cabeza Están Los distintos lugares Como La estación saludable Para que se puedan acercar O el cap más cercano Las guardias también Por cualquier eventualidad Decime el primer nombre Ubito El primer nombre es Verónica Arroyo Y las tres últimas cifras El DNI Tres dos siete Se lleva Verónica Arroyo Tres dos siete Una entradita Para el Cine Alfa Yo por acá tengo Otro nombrecito Porque lo vamos a ir agilizando De Dai Dai Subelza Cuatro sesenta y uno Te llevas una entradita Para el Cine Alfa Y ya tenemos dos ganadores Vamos por el tercero Gabriel Aparicio Siete dos nueve Gabriel Aparicio Sietecientos veintinueve Buenísimo Y a ver Mientras tanto Yo voy sacando Otro nombrecito más Y le dejo a mi compañero Para que vea Quien es el ganador Del voucher De Café Martínez En el caso de Luján Castrillo Se lleva una entradita Para el Cine Alfa Y quien es A ver Uy No entiendo bien la letra Perdón Del apellido Berti Berti Bueno Este Daniela Berti Puede llegar a pasar Ocho Ocho Seis Daniela Berti Ocho Ocho Seis Buenísimo Y el último nombre Si te lo dejo a vos Huguito A ver Quien se lleva La picada De Fiambrería Báez Que le tenemos que agradecer A José Báez Que se suma Cada una de las semanas En Vespucio Esquina Surueta La picada va a quedar Para María José Aparicio Ocho Seis Uno Buenísimo Bueno Ahí estamos Tiramos todo por la ventana Nosotros entramos al extendido ¿Por qué entramos al extendido? Porque es día viernes Hoy vamos a tener una máxima De treinta y dos grados Con una mínima de once Que ya la pasamos por lejos Porque tenemos trece grados Seidécima Va a haber viento norte Durante la mañana Y durante la tarde Atentos ahí Si vas a salir de tu casa Llévate una botellita de agua También a los más chiquititos Constantemente Porque por ahí Uno les pregunta ¿Tenés sed? Y los chicos no te dicen Si tienes sed o no Y los adultos también Por ahí postergamos El tema de darnos Cinco minutos Para tomarnos un vasito de agua Y con viento norte Viene espectacular Sí, sí, sí Vamos a disfrutar del calor Pero no disfrutarlo tanto Porque nos puede terminar Resfriando A mí el viento norte La semana pasada Me vapulió a trompadas Y todavía sigo con algunos resabios De eso Así que, bueno Esperemos que no haya grandes afectaciones a la salud Eso Por ahí se siente la puerta de ingreso a la radio De que está golpeando fuertemente el viento norte Para mañana Una mínima de 12 Una máxima de 25 grados Te dejamos un datazo ahí Mañana va a haber intercambio de libros En las lavanderas En el anfiteatro Para aquellos que no se anoticiaron Ya es el tercer sábado Que lo realizan Van a continuar los primeros sábados del mes Con este trueque de libros Llevas el libro Y te llevas uno Sí Hablamos No sé si ayer o antes de esta iniciativa Creo que ya va el cuarto, quinto sábado consecutivo Bienvenido a todo lo que sea Impulsar la lectura En libros físicos Que parece ya algo Que por lo menos para un sector muy grande de la sociedad Ya no existe más Bienvenido Revalorizar la importancia de los libros Y bueno Y de la lectura sobre todo, por supuesto Exactamente Ponerlo en la agenda A partir de las 15 horas En el anfiteatro de las lavanderas Mañana va a ser un lindo clima Como para poder compartir Llevarte unos mates Unas mandarinas al sol 25 grados va a ser la máxima Y el día domingo También con una máxima de 25 Y una mínima de 10 grados Va a llegar el día domingo Con presencia de viento norte En horas de la tarde Y nosotros vamos a llegar el día lunes Con un panorama similar al del fin de semana Con una máxima de 24 grados Y una mínima de 10 Llegamos nosotros Huguito A las 9 de la mañana 57 minutos No sé si quedó algo más en el tintero Para repasar Por lo pronto celebrar Me parece que fue un programa Muy interesante Donde se abordaron Diferentes temas Que creo que son de interés De quienes nos escuchan Agradecer Agradecer a los que están del otro lado Por acompañarnos cada mañana Saber que ponemos obviamente Mucho empeño y mucho amor En esto que hacemos Y ojalá Estés llegando a los A los oyentes De la forma en la que nosotros Queremos que Que llegue Estamos abiertos A cualquier crítica Constructiva A cualquier consejo Sugerencia Este Para eso estamos Nosotros nos debemos a ustedes Y bueno Muchas gracias Por una nueva semana de laburo Exactamente Bueno Le dejamos un saludo grande También a Diego Que nos dejaba mensajitos Al 154-040-861 Buenos días Un saludo especial Para Bueno Me dejaba el saludo para mí Dice La voz más linda de cada mañana Carlita Que tengas un feliz Bueno Le mandamos un saludo grande Coincido Con la voz más linda de la mañana Sí Un saludo también Bueno Extendemos ahí Ya se fue Igual le vamos a hacer llegar Los saludos a Juan Y que tengamos un lindo viernes También Huguito Que excelente La conducción de Hugo Dicen por acá Muchas gracias Muchas gracias A ver que nos enternecemos Bueno En algún momento Adriana Laureano También le mandamos Un saludo grande Y a Gabriela Paricio Que estaban participando Por el sorteo del día de hoy Un detalle no menor Si vas a ir a disfrutar Del aire libre En familia Con amigos Prender unas brasas Para hacer fuego No sé Calentar agua O poner una carnecita Al fuego Tené la precaución De apagarlo bien Antes de Irte a tu hogar O volver nuevamente Porque hay algunos focos Que se dieron En Libertador General San Martín En Palpalá En Santa Bárbara Y el Carmen Hubo incendios De menor magnitud En la región De la quebrada Humahuaca Pero estamos ingresando En una época fuerte De incendios Por eso siempre viene Al pelo La recomendación De que si vas a disfrutar Del aire libre No solamente te lleves La basurita Con la que llegaste Sino también Apagar bien Cada uno De los pocos fuegos Que hayamos empezado Recordar otro dato Esta noche Es la elección reina Del colegio De la escuela comercial Número 2 De Ciudad de Nieva Se hacen un boliche Ahí en Alto Comedero Este Lo digo en particular Porque bueno Es el colegio Al que va mi hija Y bueno Esperemos que los chicos La pasen bien Y seguramente También debe haber Otras elecciones Reina este fin de semana Que merecen La misma La misma atención Por supuesto Y que vos podés Reflotar A todas las fotos Las imágenes Y quienes van a ser Los representantes En la página web En la página web Del Tribuno de Jujuy Mañana ya van a encontrar Todos los detalles Como siempre Una cobertura Muy completa De los chicos Que trabajan en la web Si de paso Les extendemos ahí El saludo a ellos Que empieza el fin de semana De elecciones Y tienen súper movida La agenda Si eso más El sábado estudiantil Si En fin Se vienen días De mucho laburo Pero bueno Veremos seguramente Un gran producto Que lo respalde Así es Le agradecemos En los controles técnicos Oscar Ventura Domínguez Por hacer la magia De cada una de las mañanas Acompañarnos Y estar en cada uno De los detalles Huguito será hasta el día lunes Y que tengas un hermoso fin de semana Igualmente Carlita Saludos Oscar Un buen fin de semana Para todos Y un saludo Para toda la audiencia Que disfruten el fin de semana Y nos encontraremos el lunes Así es Mi nombre es Carla Alfonso Y con todo este equipo Hacemos minuto a minuto A vos que estás del otro lado Disfruta del fin de semana Quedate en el aire Que ya viene Juan Ignacio Béprez Y Flor García Con el matutino Nosotros estaremos acá El lunes A partir de las 8 Chau chau No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Radio Rivadavia En Jujuy FM Sol 100.1 Inicio de espacio publicitario Con 44 años Atravesamos muchos cambios Para llegar a todas partes Buscamos la innovación Para reflejar La excelencia periodística De nuestro equipo Hoy Celebramos junto a vos Con un diario Que continúa evolucionando Para llevarte La información Más relevante Y actualizada El Tribuno De Jujuy 44 años De evolución periodística Con Credimás Retirá tu préstamo De hasta 600.000 pesos En nuestras sucursales O en tu Rappi Pago O Pago Fácil Más cercano Pedilo por Credimás Online En hasta 12 cuotas fijas Y pagando las 11 primeras A tiempo Te bonificamos la última Exclusivo para clientes Credimás Sujeto a aprobación Crediticia Los montos Y cantidad de cuotas Disponibles Pueden variar Por cada cliente Consultas Al 0800 999 3224 Credimás Todo más fácil Todos podemos hacer mucho Para prevenir El dengue Sika Y chikungunya Eliminemos Todos los objetos En desuso Que puedan acumular agua Los floreros Y portamacetas Rellenarlos Con arena húmeda En caso de tener mascotas Cambiar el agua De sus bebederos Constantemente Mantener los patios Limpios Ordenados Y los jardines Desmalezados Limpiar canaletas Y desagües De lluvia También es importante Prevenir la picadura Del mosquito Usando repelentes Colocar mosquiteros En puertas Y ventanas Utilizar tabletas ambientales Como repelentes Y espirales Y cuando sea posible Usar ventiladores O aire acondicionado En las habitaciones Entre todos Podemos prevenir El dengue El zika Y la chikungunya Municipalidad de Palpalá De todos Clínica Nuestra Señora de Fátima Desde Palpalá Ofrece servicios De primer nivel Para la asistencia médica A toda la provincia De Jujuy Nuestra Señora de Fátima Brinda servicios Ambulatorios Diagnóstico por imágenes Tomografía computada Rayos X Laboratorio de análisis clínicos Internación Neonatología Unidad de terapia intensiva Y cirugía general Guardia las 24 horas Toda la tecnología médica Puesta al cuidado De la salud De los jujeños Recibimos Todas las obras sociales PAMI Instituto de seguros OSDE Swiss Medical Y muchas más Nuestra Señora de Fátima Avenida Italia 116 Palpalá Contacto 40 51 522 Si parte de lo que se viene Avanzá Nada te detiene Animate Jugate Creé en vos Viví Crecé El mundo te espera Salí a conquistarlo UCASAI Construí tu historia En el día del niño Musimundía a lo grande Vení a Musimundo Y llévate un celular Motorola Moto G Con cámara de 16 megapíxeles Y 64 gigas de almacenamiento En 24 cuotas fijas De 29.919 pesos con 90 Y empezá a pagar recién en septiembre Solo con Crédito Musimundo Parte de tu mundo Otro ganito de Crédito Musimundo Sujeto a verificación crediticia CFT y TEA 249,37% TENE A 131,85% En tiempos de innovación Descubrí el nuevo concepto comercial Ubicado estratégicamente en Avenida Presidente Perón Y Río Bamba Frente a Chango Más Con el foco puesto en tus necesidades Y comodidad Encontrarás una amplia variedad de productos Servicios y ventas directas Del productor al cliente Contamos con estacionamiento gratuito Horarios extendidos De lunes a lunes De 9 a 22 horas Todo pensado Para facilitar tus compras No te pierdas Esta experiencia única Donde vos sos la prioridad Bienvenido Al nuevo punto comercial En el corazón de Jujuy Diseñado para vos Hola Sí, ¿de parte de quién? Héctor Héctor Calún Hola Es Calún Mamá Hola Conta conmigo Papá Gracias En Banco Macro Sabemos de tu esfuerzo Y por eso te convocamos Te acompañamos con soluciones y beneficios Para ayudarte a crecer Entra a pensainmacro.com.ar Y conoce todo lo que tenemos para vos Estás convocado Pensá en Macro Ferias Comodín Ferias Comodín Acompañando tu día a día con las mejores ofertas para tus recetas Recordá que todos los miércoles tenemos para vos la tradicional Feria de Carnes Encontrá la mejor calidad en todos nuestros cortes y excelentes precios Ahorrá siempre con nosotros Supermercados Comodín Muy cerca suyo Limsa Limpieza Urbana Sociedad Anónima Festeja sus primeros 25 años y los celebra trabajando en la ciudad con tecnología de punta para la higiene urbana Al día de la fecha dispone de una gran flota para la recolección de residuos en casi toda la ciudad 21 unidades distribuidas en camiones compactadores, escombreros con sistemas para lavado, para residuos patógenos y 4 unidades de supervisión En sus filas cuenta con un equipo de trabajo de más de 150 empleados Limsa Limpieza Urbana Sociedad Anónima Una empresa que sigue apostando por lo nuestro En Farmacias Bótica pensamos cada detalle para cuidarte a vos y a tu familia Medicamentos, artículos de cuidado personal, perfumería, alimentación saludable y mucho más Pasa por cualquiera de nuestras 4 sucursales en San Salvador de Jujuy o Libertador General San Martín O bien compra online en botica.com.ar Farmacias Bótica, que estés bien Con Naranja X podés comprar eso que tanto te gusta Aprovecha 5 Watt a cero interés con tu tarjeta de crédito en Yandiba Querías y Max Deportes Naranja X, que lindo es poder Más información en www.naranjax.com Llegó una nueva manera de pagar tu factura de GESA Sin tener que llevarla en papel Acercate a cualquier cobro expreso o pago fácil Y solo con decir tu número de servicio podés pagar en efectivo De forma fácil, rápida y segura Y si estás adherido a EGESA Digital Desde tu celular podés encontrar tu número de servicio También podés ver el estado de tu factura Recibir notificaciones importantes y mucho más No compartas información personal ni financiera Para conocer más sobre uso seguro de tus datos ingresá a www.gesa.com.ar Seguinos en nuestras redes sociales EGESA, energía que nos transforma Fin, espacio publicitario Transmite FM Sol 100.1 MHz En San Salvador de Jujuy, Argentina En conjunto con Radio Rivadavia AM630, Buenos Aires, Argentina ¡Gracias!